Y es productor de hoy al revelar que Andrea no servía y no tiene la autoridad para hacer nada. Ha durado más de 20 años en el programa y piden que por favor la corran, pues ya no sirve y no es buena mujer. Con lágrimas en los ojos habrían revelado esta verdad, pues dicen que Andrea no es buena como todos pensaban, siempre se burlaba de los demás y además no servía como conductora. Aquí las revelaciones que te mostramos que prácticamente han conmocionado a México, pues algunos están de acuerdo que Andrea Legarreta se fuera porque ella ya no tiene humildad ni respeto por las demás personas. Entiendo lo sucedido, pero no me iré de Telerrisa. El productor la corre y la despide, es el momento de que te largues, pues nunca serviste para nada. Revelan la verdad y Andrea tendrá que irse ahora de la televisora para siempre, para no volver. Ya no aguantó los malos tratos que recibió por parte de sus compañeros. Y de repente me levantó al baño y ahí en el baño, sangre hasta la rodilla. Le hablo a la doctora, o sea, yo así me levanto, me llego con Erika y le dije, vámonos, vámonos. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Le dije, por favor, vámonos. Porque él me iba a explicarle a toda la gente en esa fiesta. Nos salimos. Andrea Legarreta reveló esta verdad apenas hace unas horas, confirmando lo que todos sabían.